La falta de mantenimiento en las calles del barrio Pedro Antonio Flores, como así también el supuesto loteamiento de áreas verdes en la zona, generó molestia e indignación en los vecinos, quienes argumentan que la falta de predisposición por parte de la Alcaldía de Cercado terminan siendo los perjudicados los habitantes del lugar. Bueno, prácticamente los vecinos se encontramos muy preocupados, particularmente por esta época de lluvias, en las que cada uno de los vecinos sufrimos las inclemencias del tiempo, las aguaceras que vienen arrastrando piedra, tierra, y a este problema de este sector hemos estado solicitando donde corresponde al ingeniero Hichazo en varias oportunidades, y no solamente a él, sino que anteriormente al ingeniero de los ríos también lo hemos traído aquí personalmente. Pero todas las veces que venimos a veces se queda en compromisos verbales de hacer un estudio técnico. Por su parte, desde el municipio de Cercado argumentan que los predios que se encuentran en áreas verdes fueron destinados por otras personas que ejercían función pública, por lo que ahora pretenden buscar algún tipo de solución. Bueno, a ver, primero aclarar que el gobierno autónomo municipal no está realizando ningún tipo de avasallamiento, ningún tipo de loteamiento, ni menos aún se está transferiendo terrenos públicos a favor de terceros. Eso debe haber claramente establecido. Ustedes han podido verificar de que las áreas se encuentran totalmente libres. Hemos traído la documentación correspondiente para poder certificar y verificar de que esos predios, ya desde el año 1997, han sido...